Soy de la misma casa, yo soy de la misma casa No me da la misma casa, pero no me da la misma casa Se cantó la joya, se me ha traído de la vida Y aquí la mamá, soy de la misma casa Soy de la misma casa, soy de la misma casa No voy a ser una niña, no voy a ser de la misma casa En el lugar de donde tengo, me va a ser de la misma casa En el lugar de donde tengo, me va a ser de la misma casa